Lo que tenía que ser, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Tú sabes que me molesta. Yo tampoco. Que fuiste, estabas preocupado por tu pareja, ¿sí? Y tienes toda la razón porque ella no te dijo y porque estaba perdida, pero me empezaste, me preguntaste, no me preguntaste por Karina, me preguntaste, ¿dormido, bro? Y me empiezas a llamar, ¿ok? Porque te toqué la puerta y nunca me contestaste. Sí, entonces, si ya sabías que yo estaba con ella, ¿por qué no me dijiste de una vez? Para probarte, obviamente. Para probarme de qué. Para ver hasta dónde no tenía salida en la cara y seguir Porque yo no te iba a decir, yo no quería decirte. Y te lo estoy diciendo. Y te dije, y te dije. Y encima te digo, encima te digo. ¿Y sabes por qué te lo dije? Porque la vi mal, porque empezaste a escribir y a decirle un poco de cosas sin controlarte y le insinuaste de que ella y yo estábamos haciendo cosas malas. ¿Cuándo? Dilo, ¿por qué no lo dices? Eso fue al otro día. ¿Qué al otro día? Eso fue al otro día. Bueno, igual. Yo no le escribía a ella más nada ahí. Si te preocupaba que estaba perdida o te preocupaba porque estaba conmigo, porque yo te he visto. Escúchame. Porque aquí tú no quieres mostrar lo que tú sientes. Esa fuera de horario porque cuando yo le escribí a ella, ella no tenía data. Entonces, ¿cómo tú vas a ver un mensaje que le llega a ella si ella no tiene data? Pero no, yo te estoy preguntando, ¿por qué le estás insinuando a ella que ella estaba haciendo cosas malas conmigo? Y dijiste, no. Justo, qué casualidad que después de que dijiste en un programa que cuchiplancharías con él. Eso fue al otro día. Casualidad y se pierde. A lo otro día, papi, pero es que se presta. Se presta todo para eso. Sí, se presta. Y eso fue al otro día. Eso no fue en ese momento. No cambies el contexto. No cambies el contexto porque eso fue al otro día. Yo te estoy hablando de que yo encima te digo, andas con Karina, andas con Karina. Le digo, si andas con Karina, dímelo para por lo menos yo no estar preocupado. No, yo estaba por otro lado y ya yo sabía. Ok, y entonces, ¿y qué pasó? Si yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo, yo, Julián Torres, te estoy diciendo, no quería decirte cuál es el problema de no decirte. No digas entonces ahora que tuviste mensajes cuando esos mensajes fueron al otro día y te los enseñó ella a ti por captura porque eso fue al otro día. Yo no hablé nada de eso. ¿Y por qué lo insinúas? ¿Por qué lo insinúas? Porque todo se presta para insinuar lo que sea. Y si yo me voy de fiesta y le miento a ella, aunque yo no haga nada malo en la fiesta, me fui de fiesta y da para insinuar que yo me pegué a alguien, que yo me tiré a alguien en el party. Da para insinuar muchas cosas. Entonces, si tú no tienes nada que esconder, tú lo dices de frente y ya no se insinúa nada. Entonces, ¿por qué tú me dices que yo te veo la cara? Porque me están mintiendo en la cara. Porque yo no quería que nadie supiera cuál es el problema. Pregúntate por qué ella no te dijo. No, yo le voy a decir que yo estoy contigo porque me puede causar un problema. Dime por qué no lo hizo. Porque tú le pediste que no lo hicieran. Bueno, ¿y tiene eso algo de malo? Pero eso está en ella contando. Claro, porque, brother, tú como amigo debería importarte. Yo no soy amigo tuyo. Tú como amigo de ella, tú como amigo de ella, te debería importar. Yo tengo tres semanas aquí. O sea, pero yo creo que tienes que reclamar a ella. Es que si tú eras amigo de ella, te importaría muchísimo el afectar la relación. Que tú te molestaras y le dijeras un poco de cosas porque estabas bravo. El afectar la relación por ella mentirme. ¿Por qué estabas bravo? Porque a ti no te gustaría que te mientan tampoco tu pareja. ¿Por qué estabas bravo? No te gustaría que te mienta tu pareja. Ni que la inciten a mentir. Pero, ¿y entonces qué hago? Punto. Si yo le pedí que no le dijera a nadie porque yo necesitaba hablar con ella y entregarle unos regalos. No quiero pensar que ella está llorando por culpabilidad, sino por empatía, porque está pensando en mi posición y se siente mal porque sabe que yo me sentí mal. Ella sabe todo lo que yo pienso y cómo me sentí y lo mal que me sentí y pues todavía me sigo sintiendo mal y es notable y a lo mejor ella pues llora por eso mismo porque me ve a mí estando así y sabe que en cierta parte es por lo que ella hizo. No quiero hablarlo, de verdad. Mira, yo no me quisiera poner de ninguna parte, pero sí considero que ambos estuvieron mal. Creo que, Julia, aunque quisiera darle ese detalle a Liz, no creo que debió ser el momento, la hora mucho menos, pero ellos sabrán las razones, ellos solo son los que saben, yo no voy a opinar sobre eso. Vaya ellos. Mateo, dime si en algún momento yo te cerruché el piso o yo hice cosas para faltarte de respeto a ti o a ella. No, siempre lo hablamos. Sí, yo... ¿Y después con Lisbeth también te lo dije? ¿Y no me hace reconocer a mí que yo también hablé contigo por Lisbeth y te dije no? Ya has hecho dos comentarios porque te molesta que te estoy enfrenteando y te estoy hablando de las cosas de frente. Pero tú no quieres frontear, ¿sabes? ¿Por qué no quieres frontear? Sin conocerme. Si quisieras frontear, hubieras dicho desde que comenzó el programa decirme en su cara las cosas. Han tenido que esclarecerte para tú decir, bueno, sí, reconozco, asumo. ¿Por qué? ¿Por qué estás contra la espada y la pared? No es justo, pues, brother. ¿Es que espada y la pared qué? Obvio. Pero dime. Ah, no, perdóname, es que el señor viene a hacer lo que le da la gana. Obviamente. Entonces, obviamente, eres tan fresco, tienes tanta concha, le venía a hacer lo que te da la gana. ¿Y por qué a ti te eliminaron? ¿Por qué me eliminaron? ¿Por qué? Porque hablaron mal de mí. Porque no me conocían. No, tú estás acostumbrado a la gente, hermano. No, yo no estoy peleando. Tú no eres cosa de la puta. ¿Qué bocadas? Yo quiero llegar. Cosas como tú, como el resto que hablaron mal de mí, brother. Te eliminaron por culpa de los demás. Pero por ahora ustedes regreses, estoy de vuelta, loco. Te eliminaron por... Si te arde, que esté de vuelta es otra cosa. No, por culpa de los demás. Ahora digo hasta hablando yo. Tú no tienes errores. Todo. Yo reconozco que tengo muchísimos errores. Reconozco que tengo muchísimos errores. Yo soy perfecto. No, nadie dice que seas perfecto. Si ser como soy y demostrar quién soy aquí en el programa es un pecado para ti, entonces quédate pensando. Pero no estás demostrando lo que dices, que es otra cosa. Yo no tengo nada que demostrarte, hermano. A eso voy yo. Yo no tengo nada que demostrar. No, al público lo tienes que demostrar. Yo le he mostrado todo lo que pasa en el público. No, 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 espera. No, 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 es que me parece. Dices una cosa y ese dime. Y cuáles son las acciones que tú demuestras aquí que nos demuestras fuera del programa. No, tranquilo. Lo que pasa es que yo siento que vos y vos están pensando mal de una mujer. Si ustedes, espera, lo están señalando a él y le están diciendo que él es un serruchador y que lo engañó y que eso. Entonces ustedes dos están pensando mal de Karina. Ese día yo estaba con Waldie en el apartamento y es la única vez que lo voy a decir. Y si ustedes quieren creer mi verdad o quieren pensar otra cosa, están en su derecho. Vas a comer mandarín, no ya. Pero así antes que nada, siempre cuando vienen a contarme sus cosas de sus relaciones, después de la malinterpretación que hubo con Logan y Ale, y Ale lo sabe, yo a todas les pregunto, ¿quieren mi opinión o mejor no digo nada? Y no me dejan mentir. Y en este caso, honestamente, no quiero que hagan algo que no es tan grande, lo hagan enorme, porque cada quien punto, punto de vista, punto de vista, y yo no... Alguien me ha preguntado si yo quiero su punto de vista, porque ni siquiera han escuchado las dos versiones, y es algo que siempre les digo. Pero cuenta tu versión, amor. Entonces, después de esto, honestamente, no quiero que opinen, o por lo menos yo no las quiero escuchar, entonces yo me voy a hacer a un lado. Y con todo respeto se los estoy pidiendo y se los estoy diciendo. En la noche yo estaba con Waldi y con Natalia en el apartamento, incluso Melisa fue a comer. Y ya Julián me había dicho que por favor no dijera nada, porque llegó Betina. Betina es una figura pública de nuestro país, que nos trajo un par de cosas, porque incluso me trajo unas cosas a mí, porque yo no había tenido la oportunidad de que nadie me trajera nada de mi país, me dice, yo sé lo que ya pasó con Liz y Mateo, y no me quiero meter. Pero ya son cosas que le había comprado a Liz, y para evitar problemas y malinterpretaciones en el programa, me pidió que por favor las recogiera junto a las mías, y se las dejara en la habitación, que no le dijera a nadie, porque él no se quiere meter en un problema con Liz y Mateo, cuando ya vio que ella escogió su relación y está bien, y él está bien con eso. Mentirte a ti porque yo le pedí algo, ahí sí estuvo mal, sí, pero ella no tiene la culpa, hermano. No, no, no trate de destapar el... Pero entonces, ¿qué quieres que haga? Que yo me arrodilego, que yo te mentí, ya te la estoy aceptando y te estoy pidiendo disculpas, pero yo te pido que no te pido palabras que no son, es lo único que te voy a pedir, porque si las pones, porque si las pones, porque no te gusta demostrar que realmente las celas, aquí dentro del programa, porque yo te he visto.